Vamos a bailar Está suavecito, está suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Ella vive igual que una estrella Sol, Sol Zaire es telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche a cada día Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche a cada día Y la vueltecita mujeres Ah, ah, ah Sabroso Son el sax, Víctor Santana Y el saludo para Rolita Mario El Club Musical de hoy Te quiero por bonita Por ti y por garbosa Te quiero porque llevas En tus ojos el sol Te quiero por tu porte Y tu andar de marquesa Te quiero por tu boca Por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes Por o cuando cantas Te matas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo De Venus a Frodita Por tu piel Cantante Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar oculante Como playa del mar Te quiero por tu cuerpo De Venus a Frodita Por tu piel Por tu piel Cantante Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar oculante Como playa del mar Muchachitas 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 Vengan a bailar Vengan a bailar Vengan a bailar El baila, baila, baila 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mueveme los ojos y también la cintura. Todo lo que vaya le pone sabrosura. Le sobra. Báilale una rueda a Juana, también a la mexicana. Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana. La cubana es lo que baila en la rumba y la mexicana cumbia. La cubana es lo que baila en la rumba y la mexicana cumbia. ¡Súbele, súbele! Y ya me voy. Esta historia me pasó a nariz. ¡Échale nariz! En las cumbres se maltratan, de maltrata avisaba. En las cumbres se maltratan, de maltrata avisaba. El recuerdo de esa ingrata, de acá a mí me traicionaba. El recuerdo de esa ingrata, de acá a mí me traicionaba. De su vida, de su vida, me acordé que me quería. De bajada, de bajada, me acordé que me engañaba. Y el homenaje al rey del trópico, Rigo Domínguez y su club Valdás. Y para todas las banderas. ¡Valza! Un pollito asado en la carretera, un pollito asado en la carretera. Invite a Graciela, llegó Magdalena. Invite a Graciela, llegó Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena. Mantalena, magra, mantalena, mantalena Mantalena, magra, mantalena Matalena, Matalena Matalena, Matalena